Hey, muy buenas a todos y todas, soy David Marqueño en la comunidad y estoy grabando este pequeño vídeo para felicitar a Víctor por su primer año Felicidades Víctor Un año que la verdad ha sido espectacular, nos has brindado grandes momentos has creado la mejor comunidad de Twitch y suelo decirte que esto nos acaba aquí que es el primer año de muchos, que ahora vendrá el partner por sí solo no tendrás que hacer nada, seguir haciéndolo hasta ahora que vendrá, mañana lo tendrás en la puerta y aquí estaremos siempre apoyándote y acompañándote en esta aventura y os dejo porque tengo que irme a desayunar un saludo, hasta luego iba a cerrar y digo, no puedo cerrar sin enseñaros el desayuno que me he hecho un pedazo de desayuno especial para la ocasión ¿os acordáis de los desayunos en Landa? pues de eso va la cosa, os lo enseño ahora pues aquí está, ¿qué os parece? desayuno no me falta de nada tengo tortitas receta del señor Aval un poquito más pachuchas porque mi nivel en la cocina pues no es tan bueno la chocavena por si quiero repetir tomándolo en mi taza de Super Mario seguramente la taza que más he utilizado en los desayunos en Landa y tenía que estar en esta ocasión especial al igual que Trunks desde el futuro que lo tengo aquí al ladito vigilándome las tortitas y nada, ahora sí que me despido muchas felicidades, Víctor y lo que encuentro es suculento Gracias.